Ongi Torri, Gustioy, buenas tardes. En nombre del patronato de la Fundación Piagui Reche, les quiero dar la bienvenida a esta mesa redonda sobre la figura de Cicely Saunders. Esta mesa se celebra a propósito de la reedición por parte de la Fundación del libro Velazco en Migo, que recoge la selección de conferencias de Cicely recopiladas por el profesor David Clark, en la que se fundamenta la filosofía de los cuidados paliativos. Esta publicación ha sido posible gracias al trabajo de los doctores Enric Benito, Carlos Centeno y Jacinto Batiz, presentes hoy en esta mesa redonda, a quienes agradecemos su presencia en este acto. Los tres han impartido en los últimos doce meses clases magistrales y conferencias organizadas por la Fundación Piagui Reche. Agradecemos también a Ana Blanco su presencia hoy aquí, otra vez, moderando esta mesa redonda. Quiero dar la bienvenida también a los cientos de inscritos para ver esta sesión por streaming en directo y a todos los que nos verán en la versión grabada que estará en la página web de la Fundación en las próximas 48 horas. Quiero también agradecer a la Universidad de Deusto, el rector acaba de venir a saludarnos, no podría estar, no podía estar, por la cesión de este magnífico espacio, y a todos los colaboradores de la Fundación, particularmente a la Academia de Ciencias Médicas, al Hospital San Juan de Dios, que nos han ayudado desde los primeros momentos en la Fundación. Me van a permitir que utilice los próximos cinco minutos para ponerles al día sobre las actividades recientes de la Fundación. Nuestra misión es formar y divulgar en la cultura de los cuidados paliativos y no desperdiciamos ninguna ocasión para hacerles llegar anuncios relevantes. Bien, el primero sería la cátedra que hemos abierto en la Universidad Francisco de Vitoria, la Cátedra de Cuidados Paliativos Fundación Piagui Reche, Universidad Francisco de Vitoria, adscrita a la Facultad de Medicina de esta universidad. El objetivo de esta cátedra es formar expertos en cuidados paliativos, impulsar la investigación y divulgar el conocimiento de esta disciplina médica en la sociedad. La creación de la cátedra responde al reto de compensar el escaso desarrollo de la formación en medicina paliativa en España. Desde el inicio, sus directores, el doctor Jacinto Batiz y el doctor Javier Rocafort, pondrán en marcha un ambicioso programa. Está prevista la dirección de varias tesis doctorales, la publicación de artículos en revistas científicas, la organización de jornadas de investigación médica y la impartición de cursos de formación y también la creación de un máster. En cuanto a libros, ya he hablado, para eso estamos aquí, del libro Velazco Enmigo de Cicely Saunders. Es el segundo volumen de la colección Cultura Paliativa. El libro se puede descargar gratuitamente en formato digital en la web de la Fundación. Y entregaremos un ejemplar al terminar el acto. Sigue creciendo nuestra red de colaboradores, a los que agradezco especialmente su ayuda en la difusión de las actividades de la Fundación, especialmente en la promoción de este evento y de todos los que hacemos. Actualmente tenemos firmados 15 convenios de colaboración que ayudan a amplificar todas las actividades que hacemos, como esta mesa redonda o las conferencias. Seminarios. El doctor Jacinto Batiz ha impartido este año tres seminarios y una charla sobre temas diversos para formar y concienciar a diferentes colectivos de la sociedad. Os animamos a que nos solicitéis seminarios de vuestro interés sobre temas diversos, como implementación en cuidados paliativos, cuidando también a las familias, documento de voluntades anticipadas, acompañar desde la espiritualidad y la bioética, cómo cuidar en casa, cómo acompañar ante la pérdida de un ser querido, para cuidar hay que cuidarse, sedación paliativa, etc. Sobre todos estos temas podemos organizar seminarios dedicados. Podéis solicitarlos directamente a la Fundación o a través de nuestra web. Clases magistrales. El primer ciclo de clases magistrales concluirá el próximo 19 de octubre con la clase de la doctora Ana Urrutia, Cuidar sin sujeciones. A falta de esta última clase, el ciclo 22-23, ha cosechado un gran éxito en I3 y en Audiencia. Las cuatro clases que ya están a disposición de todos en YouTube tienen más de 250.000 visualizaciones. Hemos confirmado también el segundo ciclo de clases magistrales que contará una vez más con grandes especialistas en los cuidados paliativos. Todavía no tenemos las fechas definitivas, las anunciaremos, pero anuncio ya ponentes y temas que vamos a hablar. Doctor Marcos Gómez Sancho nos hablará de morir en paz. La doctora Monserrat Esquerda, sobre convivir y con morir en redes relacionales. El doctor Álvaro de la Gándara, los cuidados paliativos, un derecho no siempre respetado. La doctora Pilar Arranz Carrillo de Albornoz, sobre conectarse para escuchar, entender y atender en momentos muy valiosos. Y por último, el doctor Alberto Alonso, Cambios en el lugar y forma de morir, objetivos de la medicina para el siglo XXI. Bien, como he dicho, publicaremos próximamente en la web las fechas y el formato de estas clases magistrales. Y ya sin más, invito a la moderadora y a los intervinientes a que arranquemos con el... Muchas gracias. Bueno, yo me sumo al agradecimiento de José Galíndez, a todos por estar aquí, por asistir a esta mesa redonda, también a los que nos siguen por streaming, y gracias, por supuesto, a los tres expertos en cuidados paliativos y en la figura de Cecilia Sanders. Ellos la conocen muy bien, son el doctor Jacinto Batik, hola, buenas tardes, el doctor Enrique Benito, buenas tardes también, y Carlos Centeno. Decía que conocen muy bien a Cecilia Sanders, son unos entusiastas de lo que ella representa. Yo voy a adelantar algunos datos de su biografía, seguramente espero no equivocarme. Ella fue, primero, trabajadora social, enfermera, y empezó a tener contacto con la medicina, fue en la Segunda Guerra Mundial, cuando se inició en ese trabajo, y finalmente decide estudiar medicina, porque ella siente que lo que quiere es avanzar en su deseo de ayudar a los enfermos terminales, para los que no haya una curación. Cuenta en el libro, en Velaz Conmigo, el libro del que hablaba José Galíndez también, que su experiencia con los pacientes, hablando con ellos, es lo que le dio las claves, le hizo entender lo que necesitaban. Dice textualmente, respeto y una atención muy cercana a su sufrimiento, entender qué tipo de dolor tiene cada paciente, cuáles son sus síntomas, y encontrar la mejor manera de aliviarlos. Es un libro muy interesante en sus aportaciones a la técnica del tratamiento del dolor, y sobre todo a la atención a la soledad de los pacientes que se encuentran en esa situación. Y quiero citar también a otro autor, que en su libro En busca del consuelo, el pensador Michael Ignatieff, asegura que Cécily Saunders contribuyó a crear una práctica secular de la consolación, a partir de la enfermería, la psicología, el tratamiento del dolor y la terapia. Dice que forma parte de una generación de médicos y enfermeras que comprendieron que, aun cuando no fuera posible ningún otro tratamiento, seguía habiendo esperanza, sino de curarse, sí, de reconciliarse con la propia vida. Y yo lo que quiero empezar preguntando a los tres es cuál fue la principal aportación de Cécily Saunders como pionera de los cuidados paliativos. Es difícil resumir, pero seguramente una idea general sí que podemos dar. ¿Quién empieza? Carlos, venga. Todo el mundo mira a la esquina. Bien, bien. La principal aportación de Cécily Saunders a la medicina, creo yo, es precisamente provocar el nacimiento de la medicina paliativa. Realmente la medicina paliativa moderna, porque yo creo que el médico y la enfermera siempre han estado ahí junto al paciente, pero este modo de atender más estructurado y especializado comienza con Cécily Saunders en el año 1967 y el primer centro dedicado precisamente a tratar enfermos avanzados. Creo que entonces su principal aportación es ser la pionera. Yo creo que la mirada que ella tiene de la persona, aunque esté muriendo, es una persona, es la mirada trascendental. O sea, la dimensión espiritual del ser humano es el núcleo esencial alrededor de lo cual organiza todo lo demás. Eso es una herencia impagable. O sea, el libro se llama Vedad conmigo, una inspiración para toda una vida en cuidados paliativos. Vedad conmigo, Cécily Saunders, ha sido una inspiración para todos los que hemos seguido después sus pasos. Y es, la esencia de la medicina es esto. Hay una persona que sufre, hay una enfermedad que es incurable, pero la persona está allí. Entonces, ¿cómo atiendes y acompañas eso? Eso me parece que es fundamental. En una época donde la medicina tiene grandes logros científicos, pero hay el peligro de perder la humanidad. Entonces, Cécily Saunders nos recuerda quiénes somos y que además la muerte no es un problema. Una de las grandes aportaciones de Cécily Saunders, yo creo que fue sobre el tratamiento del dolor. En primer lugar, nos enseñó que el dolor, el concepto del dolor total, y nos podemos preguntar qué es eso del dolor total, pero claro, ella nos enseñó a decir, oiga, es que a los enfermos no les duele solo lo físico, les duele también lo emocional, lo social y lo espiritual. Y como ustedes solamente traten el dolor físico, no van a resolver el problema. Tienen que hacerlo de una forma integral, tratar el dolor total. Pero además nos enseñó que no debiéramos de esperar a que el paciente nos pida el medicamento cuando tiene dolor. Tenemos que adelantarnos, tenemos que dar los tratamientos de forma regular. Y a esto nos lo enseñó. Y además nos enseñó otra cosa, que los demos de forma sencilla, que por qué vamos a inyectar cuando lo podemos dar por vía oral. Todo esto nos enseñó Cécily Saunders. Yo quería, por diseccionar un poco lo que decía del dolor total, a ver, tenemos que alternarnos porque si no, no se nos oye. Bueno, es verdad que ella hablaba del dolor total. Empezamos por esas investigaciones que hizo ella en cuanto al tratamiento del dolor, que decía Jacinto, adelantarse a ese dolor. Y ella decía que no es necesario, o sea, decía que era una falsa idea, la adicción de los medicamentos y esa especie de somnolencia que provocaban. Porque ella creía que se podía controlar el dolor. Decía, en la mayoría de los casos y en los demás, aliviarlo considerablemente. El dolor físico, estoy diciendo ahora. Fue el primer paso que dio ella, ¿no? Yo creo que ella, si ahora utilizamos para calmar el dolor morfina, una parte importante de la responsabilidad la tiene ella. Ella fue la que demostró esto que acaba de explicar Jacinto, que es que hay que administrarlo, decía, cuando dice el reloj, no cuando dice el dolor. La morfina hay que darla cada cuatro horas. Entonces, no tenía preparados de morfina, como hoy hay, que se dan por vía oral, pues cada doce horas con liberación retardada. Yo creo que esa fue la primera aportación, el estructurar el uso, normalizar el uso de medicamentos fuertes, de opioides, decimos, como la morfina, para tratar el dolor intenso. Eso fue muy claro. Pero ella supo rodearse también de científicos. Tuvo a su alrededor grandes personajes científicos que hoy los conocemos, que siguen todavía reportando publicaciones. Robert Icross es uno de ellos, que siguió esa estela y que desarrolló mucho más después los tratamientos para el dolor y para el control de síntomas. Porque hablamos del dolor, pero al final de la vida no siempre es doloroso, al contrario, muchas veces no es doloroso y el problema más importante es que no duerme o el problema más importante es esa tristeza tremenda y todo eso también necesita tratamiento y a veces, a veces, medicamento. Yo creo que ella lo que de alguna manera hizo fue interesarse por saber qué necesitaba la persona que estaba muriendo. Y entonces, cuando los médicos no prestamos atención porque estamos centrados en la enfermedad o creemos que esto no es nuestra competencia, que es lo que pasaba entonces, no prestamos atención. Ella estuvo atenta y entonces descubrió los aspectos emocionales de comunicación, de control de síntomas, de control de dolor. O sea, generó todo un conocimiento a través de su intención de aliviar el sufrimiento prestando atención a qué es lo que necesita. Entonces, realmente, en este libro que estábamos discutiendo antes que disfrutamos con Carlos hace doce años de traducirlo a castellano y editarlo por primera vez, están los fundamentos de los cuidados paliativos. En esquema, algunas cosas fueron muy sencillas, pero es una joya. Es una joya porque, aunque no estaba todavía tan desarrollado como tenemos ahora después de tantos años, ella insinuó lo que era realmente importante en este ámbito. Yo quisiera destacar que la doctora Saunders fue una verdadera líder y todos sabemos lo que es ser líder. Ella no fue una gran científica, pero supo rodearse de grandes científicos y esa humildad, yo creo que es lo que caracterizó que progresara y funcionara lo que ella había fundado, de San Christopher, porque se rodeó de los mejores. Ella no era una gran científica, lo asume y todos hemos comprobado que lo que quería era que eso funcionara, gestionaba y lo hizo muy bien y lideró muy bien a todo su equipo. Yo creo que esto también teníamos que saberlo. Y todo esto, casi por casualidad, ella era trabajadora social. Me gustaría recuperar una de las historias del libro, no sé quién de los tres la quiere recuperar, la de David Tasma, que fue lo que le llevó, señalamos a Carlos otra vez, la verdad es que antes de hablar él la cuenta con mucha pasión esa historia. Me gustaría que adelantaras un poco porque es verdad que ella, cuando es trabajadora social, cuando descubre eso que cuenta de que los pacientes tienen que hablar de lo que sienten, de lo que les preocupa, de las cosas que les quedan pendientes, es con este joven judío, 40 años tenía, ella era un poquito más joven, ¿no, Carlos? Cuando le conoce, casi por una casualidad se tiene que acercar a su vida. Bueno, por una casualidad no, por la profesión, porque tenía que cuidarlo, decide cuidarlo. Entonces, Cíciles Andrés primero es enfermera, siendo enfermera tiene problemas de espalda, porque ella era muy alta y tiene problemas de espalda y antes los enfermeros tenían que hacer absolutamente todo y movilizar a los pacientes, acostarlos, levantarlos y ella sufría tremendos dolores de espalda y entonces los médicos le agradecen, usted no puede seguir así toda la vida, es muy joven y se va a estropear la espalda y ella que quería seguir cerca de los enfermos se le ocurre ser trabajadora social y hace lo que en aquellos tiempos eran los estudios de trabajadora social. Para estar cerca de los enfermos, esto es importante, porque Velaz Conmigo es también sobre la presencia de una persona junto a otra que sufre. Bueno, pues ella decide ser trabajadora social y empieza a trabajar y uno de sus primeros pacientes es David Tasma y empieza a seguir profesionalmente a David Tasma a arreglar sus pocos papeles porque era un emigrante polaco que había llegado a Londres, no se sabe muy bien cómo, tiene su misterio todo esto, había huido de Polonia, de Varsovia en concreto y empieza a arreglar sus papeles pero en uno de los ingresos o en una de las veces que es dado de alta al reingresar le mandan a un hospital distinto donde la trabajadora social no es Cicely Sanders y Cicely Sanders que había hecho una conexión especial con él empieza a visitarlo en el otro hospital y se acerca mucho al paciente y se acerca tanto al paciente que lo que empieza a ser siendo una relación profesional termina siendo un poco más personal y Cicely Sanders tiene amigas que le dicen aquí hay algo que no va bien alguien le advierte y ella que es joven y entusiasta y tiene gran energía pues realmente no hace caso a su amiga hay una amiga particularmente en su historia que le está diciendo esto no es profesional lo estás haciendo mal hay un compañero que le está diciendo todo eso pero que ocurre en esa relación que se torna personal pues que ella entiende en profundidad lo que está viviendo una persona que se acerca al final y juntos empiezan a pensar que morir no debería ser tan difícil como está suponiendo para ese paciente que tiene un tumor y que tiene dolores tremendos y que lo está pasando tan mal y que se encuentra tan solo entonces empiezan a pensar en un sitio distinto del hospital un sitio que fuera como una casa que fuera más parecido a un hogar que a un hospital un sitio donde los profesionales sean cercanos pero que al mismo tiempo sean eficaces que sepan quitar el dolor que sepan tratarle juntos diseñan lo que después sería el primer centro mundial de cuidados paliativos el primer hospice y David Asma no tiene casi nada pero tiene algo tiene unas pocas libras y esas pocas libras que tiene se las deja en herencia a Cicely Sandes y se las deja en herencia diciendo yo quiero ser al menos una ventana porque era tan poco dinero que no daba para un edificio y dice yo querría ser una ventana en tu hospital y tú vas a San Christopher Hospice y ves la ventana de David Asma en la entrada principal ahí hubo una relación personal que terminó es bonito saber que cuidados paliativos empieza con la definición precisamente desde los enfermos de los que necesitan y desde los profesionales juntos diseñan lo que hoy conocemos como cuidados paliativos en esa experiencia que tenéis con los enfermos tratando enfermos que están en cuidados paliativos qué importancia tiene el hablar de lo que les va a pasar y ya cuenta también que hay enfermos que llegaban no quiero morirme y al final bueno conseguía que se reconciliaran un poco con la situación que vivían aparte de que las circunstancias el entorno mejorase ¿cuál es vuestra experiencia en esas situaciones? Bueno yo creo que los enfermos tienen derecho a la información y a la ignorancia y nuestro trabajo es acompañarles en cada momento en lo que ellos quieren y necesitan porque hay un proceso que ella describe muy bien también dice a veces un enfermo dice no quiero morir no quiero morir y está luchando y resistiéndose pero este mismo enfermo cuando es acompañado cuando se controlan los síntomas hay un proceso de adaptación y ahí esta resistencia puede acompañarse y vencerse entonces el enfermo pasa a decir espero que todo acabe bien en ese proceso la comunicación es fundamental la comunicación honesta pero la comunicación no es decir ni no decir sino es estar acompañar porque otra cosa que todos ustedes si son sanitarios saben y si no se lo pueden imaginar nadie se muere sin saber que se está muriendo todo el mundo tiene la intuición que no se le puede quitar a nadie de que va a pasar algo entonces se puede morir muy solo si los que lo acompañan y lo quieren no hablan de lo que más le preocupa pero para eso hay que saber hacerlo entonces ese acompañamiento es abrir la puerta para que el enfermo vaya poniendo palabras y lo más interesante que también confirma si se deshacen nuestra experiencia lo verifica es cuando ese enfermo pasa de este momento de rechazo o de aceptación entra un espacio de trascendencia de paz de serenidad y cuando tú acompañas este proceso este enfermo como dice ella te deja a legacy te deja una herencia tienes un legado has aprendido algo que no está escrito en los libros y es la vivencia de ver como esto este rechazo puede transformarse en una experiencia completamente de paz ella dice que hay que administrar la información que pueda ayudar a superar la ansiedad y el dolor pero es verdad que dice que cada uno tiene una tolerancia diferente a la realidad no sé si está en rica a lo que se refiere que puede haber alguien que quiera que no le hablen directamente de lo que está pasando supongo que lo habéis vivido también eso si de entrada ella nos enseñó a que conocer la verdad era ayudar a morir en paz esto no lo enseñó lo que ocurre es que cuando un paciente nos pregunta lo que le ocurre nosotros tenemos que tener la habilidad de responderle sin mentir responderle de forma gradual no de repente con respuestas que puedan generarle más angustia que la propia enfermedad porque él nos va a ir marcando el tiempo y el contenido de la respuesta y esto también nos lo ha enseñado ella y hay que recordar una cosa muy importante de la doctora Saunders que cuando era enfermera su médico el médico con el que trabajaba le dijo que bien lo haces pero no vas a poder influir en los médicos si los médicos lo hicieran así que bien iría todo tienes que hacerte médico para poder influir en los médicos y fue la razón por la que estudió medicina esto también hay que conocerlo que porque hizo tantas cada una de las profesiones que eligió tenían una motivación y la de ser médico fue porque era la única manera de influir en los médicos desde luego si ha influido en muchos médicos que hemos trabajado y trabajamos en cuidados paliativos y una cosa que no hemos dicho es que para trabajar en paliativos la complejidad requiere un equipo y el equipo tiene que ser médico, enfermera, psicólogo, trabajador social ella era un equipo ella sola porque tenía una formación en todos los campos la vida le había llevado realmente después se dio cuenta la importancia que tiene también la familia etcétera nos enseñó muchas cosas que están descritas de alguna manera en este librito que es una joya y que lo van a disfrutar si no lo conocen mencionaba Enric que el caso de las familias ella también habla de eso porque también esa información esos cuidados llegan a los familiares y a los cuidadores porque hay gente que no está en un centro está en casa y ella también establece la pauta supongo que vosotros con vuestra experiencia no sé si está superado lo que ella marcaba o realmente el camino es el que ella señaló realmente ella empieza a trabajar con los enfermos hospitalizados que eran quizá los pacientes más graves pero prontísimo en este centro asistencial que él crea que se llama San Cristófer lo llama así porque entiende que es un viaje el que hace el paciente y se encomienda San Cristóbal el primer centro de cuidados paliativos inmediatamente crea un equipo de atención a domicilio en la zona influye en el barrio y todavía hoy los equipos de San Cristófer están extendidos por todo el barrio y luego diversifica un poco más dice esto no tiene que ser solo para pacientes con cáncer y hay otras pacientes y enseguida se da cuenta de que tiene que haber educación y entonces pone un centro de educación además de la investigación que se está desarrollando desde el principio en su centro o sea realmente esa visión de pionera que decía Jacinto hace un momento está muy clara en cómo desarrolla San Cristófer lo organiza todo desde el principio muy bien yo vamos en la experiencia que tenemos en nuestro hospital en San Juan de Dior de Santurchi nosotros empezamos en 1993 atendiendo en el hospital pero a los 10 años vimos que había que salir a los domicilios y desde luego en este momento se atiende en hospital y a domicilio porque atender a un paciente en su casa porque él quiere estar en su casa rodeado de los suyos esto es algo muy importante para el enfermo y nosotros nos tenemos que adaptar a lo que el paciente necesite y luego por otro lado el paciente también sufre por su familia y entonces si nosotros ayudamos a la familia estamos ayudando al paciente y esto también nos lo ha enseñado ella ella mencionó lo decía Jacinto habla un poco de ese arreglar las cuestiones pendientes por parte del paciente y supongo que también por parte de los familiares siempre teniendo en cuenta eso que ella también decía hay que dosificar que decía también Jacinto ¿no? ¿cómo gestionaba ella ese bueno tengo esto pendiente tengo que hablar con un hijo un amigo un primo y ese primo que ve que su familiar se va o sea que la atención es globalizada ¿no? para unos y para otros yo creo que yo creo que la gran herramienta que tenía la doctora Saunders era la escucha si escuchamos vamos a saber lo que ellos necesitan y nos vamos a adaptar a sus necesidades y tenemos que trabajar sobre sus necesidades no sobre lo que nosotros pensamos que necesita sino lo que él nos confirma que necesita es que el modelo de cuidados paliativos al mirar lo que necesita la persona te das cuenta no estás viendo una enfermedad estás viendo una persona este es el cambio de paradigma fundamental o sea nosotros la enfermedad nos importa muy poco porque no vamos a curar a nadie sin embargo esta persona ¿qué necesita? pues hacer las paces con alguna parte de su historia que está incompleta a resolver algunos asuntos pendientes de tipo digamos administrativo etcétera o sea cuando tú entiendes que necesita la persona te pones a trabajar pero para eso necesitas también el trabajador social necesitas o sea es ver la persona como un diamante que tiene un valor inmenso rodeado de su familia y el equipo buscando donde hace falta apoyar para ir resolviendo los síntomas físicos sociales emocionales y espirituales porque el fundamento no olvidemos lo que he dicho antes es fundamentalmente ver a la persona como como un ser trascendente cuando lees el libro y habla un poco de esa necesidad de ser médico para atender a los enfermos que no tienen curación porque decía que existía la idea de que para un médico cuando no podía curar a un paciente a un enfermo era como un fracaso ese es el punto que hay que superar para llegar a los paliativos Carlos que hace más más rato que no nos habla no sé si ese es el punto que hay que superar yo creo que yo creo que el médico tiene que entender que es la medicina tiene que entender o sea tiene que entender la profundidad de la medicina y la profundidad de la medicina está en que el médico es el profesional del alivio del sufrimiento de muchos medios el mejor alivio del sufrimiento sin ninguna duda y al que a todos nos suscribimos es curar la enfermedad cuando eso es posible pero si entiendes la medicina en profundidad te das cuenta de que estás para aliviar que la esencia real de la medicina es aliviar o sea que el clic que hay que hacer es entender que eres médico porque quieres ayudar a alguien que está sufriendo y eso hoy no es lo más chic hoy otras cosas que reportan más fama o más éxito o más pues están dominando un poco una manera de enfocar la medicina que no es la profunda la verdadera la real y por eso cuando enseñamos medicina paliativa en la universidad hay una conexión con los alumnos porque porque cuando de repente empiezas a hablar desde ese enfoque personal más amplio donde tiene sentido también no curar cuando no puedes curar entonces el futuro médico la futura enfermera el futuro profesional conecta con lo que le llevó a ser médico o enfermera a formarse para eso entonces yo creo que el cambio tiene que ser ese profundizar en qué sentido tiene ser médico ser profesional de la salud ese es el click y lo que es difícil si yo creo además que todo radica de la formación que hemos recibido en la universidad en la universidad nos hemos graduado sabiendo muy bien prevenir las enfermedades nos hemos graduado sabiendo muy bien cómo diagnosticar y curar las enfermedades que son curables pero hemos salido sin conocer cómo tenemos que atender a aquellas personas que no podemos curar y esto lo aprendemos cuando entramos en contacto con la realidad cuando vemos que no podemos curar todo y que tenemos que hacer algo y entonces a veces no entra el miedo y podemos sentirnos fracasados por eso creo que es muy importante que influyamos en la formación temprana para que prevenir curar y paliar y cuidar sean complementarias y se vean necesarias para poder atender a un enfermo a una persona que no sean ninguna competencia entre ellas y entonces ya no nos veremos como un fracaso desde luego para poder atender también a un paciente en fase terminada nos dicen que tenemos que asumir los profesionales nuestra propia muerte si no no vamos a ser capaces de entender la muerte del paciente ella era una mujer con profundas convicciones religiosas lo va explicando además digamos que se ve la evolución en el libro pero ella también dice que se puede ofrecer consuelo a quienes no comparten esas creo que Enric lo hablaba un poco antes de como ella lo plantea en un sentido mucho más amplio ese consuelo si ella ella tenía formación cristiana y habla mucho de su grupo de oración de como se siente fortalecida inspirada para hacer todo eso pero no impone esta creencia a los enfermos y familiares es más ella es muy respetuosa y tiene una aproximación mucho más ecuménica mucho más abierta de hecho es lo que realmente ella ya lo tiene claro pero en el siglo XXI nosotros a través de la Sociedad Española de Cuidados Practitivos hemos desarrollado un modelo de acompañamiento espiritual humanista profesional y transconfesional es decir porque las personas tienen derecho a ser cristianas pero también tienen derecho a ser budistas agnósticas ateas no importa porque en el fondo eso que nos hace dignos y merecedores de cuidado es nuestra propia dimensión espiritual seamos o no creyentes y eso es lo que realmente también ella nos recuerda que cuando tú acompañas a estos pacientes descubres que ese acompañamiento tiene premio tiene premio en el gozo de cuidar y de aprender en ese entorno porque la persona que hace este trayecto cambia su mirada y entonces tú descubres que la vida está muy bien organizada el morir es un proceso que está muy bien diseñado lo que pasa es que la gente no lo sabe porque se va cuando tiene alguien querido yo invito a que la gente se acerque a mirar por encima de su propio miedo para descubrir que esto realmente está bien organizado no hay que tener miedo que es una de las frases que más repite ella también si nos hacemos la pregunta de si hace falta la religión o la fe para acompañar a alguien la respuesta es no es imprescindible y en el título del libro está esa idea del acompañamiento que quizá es la clave o lo más importante a mí me parece que transmite ese libro ese acompañamiento que es de persona a persona persona que tiene una trascendencia como nos ha explicado Enric que tiene una espiritualidad para algunas personas la fe es una ayuda no hay ninguna duda para muchas personas la fe la que sea la creencia es como digamos un motor interior una ayuda profunda pero tú profesional también puedes crecer por ese lado pero también un profesional sin una fe y unas creencias puede hacer ese acompañamiento auténtico y personal que es en el que está la clave del alivio real es el paciente el que encuentra su camino su espiritualidad es la que se desarrolla no la tuya y tú lo estimulas no desde tu fe sino desde tu presencia es cierto que a veces a estar presente te ayuda muchísimo la fe no lo podemos negar pero digamos que no siempre es imprescindible hay una frase suya que yo la cambiaría un poco dice la respuesta cristiana al sufrimiento no son palabras es una presencia yo diría la respuesta al acompañar el sufrimiento sea cristiana o no la respuesta al sufrimiento es la presencia la presencia significa estar conectado contigo mismo conectar con el otro para que no se sienta solo porque velad conmigo es lo que le ha inspirado es simplemente no me dejéis solo no sé dónde voy tengo cierta incertidumbre y eso lo dijo alguien que parecía que entonces si esta persona dijo esto velad conmigo significa acompañar estar ahí es esa presencia es lo que realmente ayuda independientemente de las ideas de si crees en esto o en lo otro cuando tú estás absolutamente presente con esa persona y no está sola esta persona puede hacer el viaje atravesar la incertidumbre y encontrarse con lo más sagrado de sí mismo y en ese momento entrar en la paz y la sanación que es el proceso que está descrito además el proceso de sanación lo hace el paciente cuando se siente conectado y no está abandonado independientemente de las creencias de quien le acompaña tal vez pensemos que las necesidades espirituales eso no es muy importante sin embargo constatamos que al final de la vida cuando se está acabando las personas que están en esa situación son los temas que más demandan la ayuda es sus necesidades espirituales y eso lo comprobamos y el bien que les hace es impresionante y les ayuda a morir mejor dice que no no se puede obviar que el proceso es muy duro lo dice además que no se puede ocultar quería preguntaros por los equipos que trabajan con esos pacientes todas esas personas que decíais que es un trabajo de psicólogos enfermeros médicos cómo se preparan y cómo se cuida a esos equipos que tienen un desgaste lógico porque igual que Cecilia Sanders estableció relaciones personales con algunos de los pacientes que le hicieron crecer y avanzar en ese camino supongo que el trato con esos enfermos de los que te estás despidiendo también tiene un peaje que pagar por parte de los equipos médicos psicológicos cuál ha sido vuestra experiencia cómo se cuida a esas personas tan importantes entre las que estáis vosotros bueno en primer lugar yo creo que la gran ayuda es la de el trabajo en equipo y compartir en equipo los problemas para podernos ayudar mutuamente y hay otra parte que es fundamental también la familia del profesional tener una familia que te comprende y que te arropa y que te escucha sobre lo que te ha ocurrido durante el día yo creo que eso ayuda a mí personalmente me ha ayudado mucho y creo que esto te ayuda a que ese peaje sea menos caro yo creo que los profesionales de padiativos como decía antes Carlos tenemos que tener madera o sea no se dedica alguien a padiativos si no tiene ya una llamada una sensación pero tenemos que hacer un viaje para aprender a gestionar las emociones porque si no tenemos sensibilidad no podemos darnos cuenta de lo que necesita el paciente pero si somos muy sensibles y nos inunda el sufrimiento del otro nos contagiamos entonces tampoco podemos ayudar entonces ese equilibrio es algo hoy en día tenemos bastante más conocimiento de la inteligencia emocional la metacognición cómo funciona todo el tema de las emociones pero cuando ella empezó y nosotros al principio tampoco sabíamos mucho de eso y ese viaje para ir domesticando la sensibilidad para poder sentir cómo se siente la persona pero sin llevártelo a casa y gestionar eso es un proceso que hoy tenemos más información pero que nos ha costado a muchos bastante quedar por el camino yo personalmente he estado en burnout seis meses de baja por depresión o sea no me da vergüenza decirlo porque no en fin ese proceso fue en parte por no tener herramientas llevarte enfermos a casa demasiada sensibilidad cuando no está bien gestionada puedes tener problemas los problemas de salud mental de los profesionales es muchas veces yo creo debido a trabajar en el sufrimiento sin herramientas para poder gestionar bien esto estamos aprendiendo a hacer eso estamos empezando a enseñar eso pero muchos o sea la respuesta inmediata es bloquearte para no sentir pero entonces no puedes ayudar abrirte demasiado tampoco entonces eso es el cultivo de la metacognición de tu capacidad de auto observación de tu conciencia testigo eso es el hegemonicón de los estoicos es decir tu capacidad de ver la sensibilidad del problema del otro actuar sin sobre implicarte y eso requiere una cierta madurez que os aseguro que yo a mis 35 años no tenía y me ha costado bastante poder llegar allí Carlos está enseñando en la facultad y supongo que tienen más herramientas para enseñar a los médicos jóvenes pero es un trabajo que lleva su aquello un viaje que tiene su dificultad yo pensaba cuando preguntabas esto en algo que me ha ocurrido esta mañana pero pensaba que ese cuidado y lo voy a contar pero pensaba que ese es el cuidado de cada día o sea todos los días nos tenemos que cuidar porque raro es el día en el que no hay algo intenso en nuestro trabajo raro es el día donde no ha habido algo especial no en todos los pacientes pero a lo mejor hoy en una consulta estando en una consulta ha habido algo especial y me acompañaba una alumna de tercero de medicina y me acompañaba una residente de otra ciudad de medicina interna ya avanzada a su residencia que ha querido volver a la universidad donde estudio aprender cuidados paliativos en acción está rotando en nuestro servicio y atendíamos una paciente no diré mucho más de ella donde la conversación se tornó profunda y especial existencial diría yo llevé la conversación con todo el respeto que pude y con toda la cercanía que necesitaba la situación hablando muy despacio la enferma estaba cansada hablando muy despacio pero también escuchando mucho en fin la familia quedó muy agradecida nos despedimos quedamos en volver a vernos en pocos días cuando yo salía de la entrevista yo creo que salía conmovido y yo lo notaba mientras iba por el pasillo hacia la sala donde trabajamos yo interiormente iba conmovido llevaba detrás quizá porque caminaba deprisa yo no quería llevaba detrás a mis dos acompañantes nos sentamos en el despacho y enseguida me vino a la cabeza que igual ellas también habían pasado ese momento especial como yo y se me ocurrió algo que lo hago con cierta frecuencia y que es el cuidado de cada día el caer en la cuenta en reflexionar sobre lo que has vivido y les animé a reflexionar con un jueguecito que es decirles vamos a ver si encontramos una palabra que diga cómo nos sentimos ahora a ver una palabra para sacar fuera si queréis si queréis cualquiera de vosotras cómo nos sentimos yo también diré la mía miré a la residente no se lanzaba a hablar miré a la alumna que estaba como excitada como como y me dice yo me siento privilegiada wow yo no me esperaba esa respuesta volví entonces sobre la residente y tú y tú has encontrado ya tu palabra dice yo es que me siento como sobrepasada y entonces intervine yo yo dije pues yo estoy conmovido yo creo que estoy conmovido por dentro ¿por qué dices privilegiada? qué lujo poder vivir lo que acabamos de vivir haber ser testigo de esto dice una alumna de tercero de medicina que por primera vez está en medicina paliativa entonces yo pienso luego seguimos hablando un poquito de lo que habíamos vivido pero yo pienso que esto forma parte del autocuidado es separarte a pensar ¿qué ha pasado aquí? ¿por qué me siento así? ese es el cuidado de cada día hay un cuidado que es un cuidado más a medio plazo la familia como dice Jacinto para cada uno es su cosa no tiene por qué ser no todos somos iguales ¿no? en un caso es la familia la que te ayuda tanto en otro caso son tus convicciones religiosas las que están ahí pues animándote a estar presente en otros casos es una conexión con la naturaleza y el salir cada fin de semana y encontrarte con las montañas o con el bosque eso te llena otra vez de energía para volver el lunes a trabajar ese es el cuidado a medio plazo ¿no? y luego hay un cuidado a largo plazo que es ser sensato ¿no? y darte cuenta cómo estás y saber que tienes que descansar o saber que tienes que diversificar y hacer no solo cuidados paliativos sino enseñar cuidados paliativos porque aquí disfrutas mucho y aquí sufres un poco además de disfrutar o empiezas a hacer un poco de investigación porque con la investigación también disfrutas y ahí no estás sufriendo y entonces equilibras un poco la carga que hay de sufrimiento con la carga de también tener un disfrute a veces intelectual o a veces físico que es el cuidado a largo plazo hay que cuidarse siempre hay un tema en la formación de dos médicos de paliativos dos profesionales en los másteres de paliativos que es el tema del autocuidado del profesional o sea herramientas de autocuidado y yo hacemos talleres de autocuidado y os voy a dar un destilado del taller y yo les digo a mis alumnas mis alumnos bueno ahora les voy a decir la clave del cuidado del autocuidado pero tienen que estar muy atentas por favor les voy a decir una palabra y tienen que pillarla enseguida me quedo en silencio un rato y les digo os han engañado os han dicho que tenéis que ser buenas que tenéis que hacerlo bien y no tenéis que ser felices porque la autoexigencia eso es uno de los fundamentos del desgaste entonces cuando tú te planteas que tienes que estar bien para poder hacer el bien tienes que cuidarte y el autocuidado del profesional es un imperativo ético porque damos lo que somos damos lo que tenemos si estoy cansado doy cansancio ¿entendéis? para entrar en la habitación para aliviar a alguien que está sufriendo tienes que estar muy bien y si no ponte bien ese es el mensaje porque después para trabajar en este entorno hace falta no solamente la compasión sino la sabiduría la sabiduría es poner límites poner límites y no creerte que tienes que resolverlo todo eso es una de las cosas que ayuda muchísimo también a tener la distancia suficiente iba a decir Ana que esto nos lo ha enseñado también Cicely Sanders porque en ese librito se descubre si se lee entre líneas que ella a veces no se cuidó y que no solo se pasó de lo profesional o de la raya en una situación que fue con David Tasma sino que hay otro capítulo en el libro que os animo a descubrir donde se ve que esto le vuelve a ocurrir con otro paciente ella no se cuidaba ella no sabía digamos poner límites a su compromiso emocional y entonces hoy nosotros podemos aprender porque en ese libro cuenta cómo se equivocó y cómo después de eso tiene un auténtico duelo después del segundo paciente un auténtico duelo que le lleva a apartarse del trabajo y a estar un tiempo en el sur de Inglaterra en el sur de Londres un tiempo dice ella con muchos pajaritos y con muchas lecturas y mucha música dice así se me pasó y entonces pude volver a trabajar hemos aprendido todas estas cosas que estamos diciendo también en parte porque ha habido alguien que nos lo ha ido enseñando hablábamos de alumnas decía Enric son mayoría claramente bueno decía ¿hay interés entre los futuros médicos y las futuras médicas en los cuidados paliativos? ¿qué estáis notando entre los jóvenes? yo daría el micrófono a algunos de mis antiguos alumnos que están en la sala porque los veo no lo vamos a hacer pero sí hay entusiasmo por los cuidados paliativos en un estudio que hicimos y que publicamos hace años recogiendo el impacto que tiene sobre el futuro profesional médico o enfermera que era lo que estudiábamos ¿no? podríamos estudiar también en psicólogos o en trabajadores sociales pero en este caso era el estudio sobre médicos enfermeras en uno de esos estudios encontramos cuatro o cinco temas que describían el impacto de enseñar cuidados paliativos pero había un tema especial que era común transversal a todos ellos que era que aprovechaban la oportunidad que nosotros les dábamos para reflejar el impacto por escrito diciendo ¿cómo ha sido esto de aprender cuidados paliativos en la universidad? y escribían un texto corto sobre esto y nosotros lo analizábamos después pero ellos ellos y ellas utilizaban ese espacio ese folio en blanco para animarnos y para decir venga tenéis que seguir esto tiene que ser para todos los alumnos esto no puede ser solo opcional esto tiene que aprenderlo todo profesional de la medicina necesitamos más prácticas o sea entusiasmo ese es el resumen Enrique Asentía y Jacinto también quiere hablar sí y yo creo que los paliativos se enganchan ¿no? y cuando se conocen ya no se no se dejan eso lo hemos vivido con alumnos que han venido a rotar a nuestras unidades con médicos residentes que han probado un mes rotar y han dicho hombre no sabía que esto también se podía hacer ¿no? y yo creo Ana que fíjate si hay interés no solamente en los médicos y médicas o estudiantes sino en la propia sociedad estamos aquí más de 200 personas presencialmente y más de 700 y pico vía online con lo cual hay interés por los paliativos ¿no? por eso yo creo que este tipo de eventos este tipo de estimulación a la sociedad a los profesionales para que poner en valor los paliativos gracias a lo que hemos aprendido de la doctora Fíjale Sanders creo que ha merecido la pena ¿no? Enric creo que bueno yo creo que los enfermeras los psicólogos los sanitarios en general somos buena gente que tenemos un corazón compasivo y nos acercamos intentando ayudar a los demás lo que pasa que hay una cosa que se llama el síndrome del tercer año de medicina cuando vas al hospital y empiezas a ver cómo trabajan los médicos la gente se desanima mucho porque cuando entras en la realidad te encuentras que yo no he venido a aprender eso entonces hay mucha frustración o te adaptas a un sistema bastante perverso bastante perverso en el sentido de que está limitado el modelo cientifista basado en la medicina del siglo XIX nos enseña muy bien cómo funciona un cuerpo cómo arreglar enfermedades cómo resolver como si fuéramos un cuerpo y las enfermedades como algo a resolver pero ese modelo no es eficiente ni para la enfermedad crónica ni para la discapacidad ni para la enfermedad mental ni para el proceso de morir tenemos que ampliar el paradigma y para eso hay que integrar la humanidad la espiritualidad nuestra dimensión trascendente en el modelo porque si no estamos muy limitados la gente lo vive muy mal pero tiene una forma muy estringida de ver la realidad y los estudiantes se pierden cuando vienen a paliativos a rotar cuando hacen el MIR por ejemplo en familia dicen esto es lo que yo quería hacer cuando estudié medicina ahora he descubierto lo que realmente me gusta así de veces nosotros tenemos muchos de los alumnos que han rotado es más la experiencia mía fue que cuando empezamos rotaban voluntariamente una semana los de medicina de familia a cabo de tres años rotaban todos durante dos meses porque ellos mismos habían pedido a sus tutores que querían más de esto porque la gente tiene buen gusto y cuando vea las cosas que se hacen bien se apunta Bueno habéis visto la evolución de los cuidados paliativos por vuestra larga experiencia Cecil y Sández la verdad es que da las líneas que luego me imagino que han marcado todo esto pero ¿cuáles son los retos que tenéis por delante en paliativos? supongo que habéis también superado muchas reticencias en estos años en los que habéis ido avanzando por parte de todos Yo creo que vamos hay muchos retos yo voy a decir alguno como tengo compañeros añadirán otros pero el primer reto a mí me parece que es que que haya cuidados paliativos para todos los que lo necesitan y eso lo haremos si cuidados paliativos lo hace todo médico o enfermera que tiene al lado un enfermo terminal un enfermo al final de la vida es decir que todos los futuros profesionales tienen que aprender lo básico de cuidados paliativos y hacer cuidados paliativos y entonces la mayor parte de los pacientes tendrán cuidados paliativos pero habrá pacientes complejos donde el dolor es más difícil de controlar donde los síntomas son más intensos donde hay una depresión profunda entonces haga falta unos pocos especialistas hay que desarrollar un sistema de especialidad para que los casos más graves sirvan también para que todos aprendamos a manejar situaciones difíciles entonces creo que esto en nuestro país no está organizado en nuestro país todavía es una lotería todavía es una lotería tener un equipo de cuidados paliativos cerca o no hay en unos sitios y en otros no lo hay hay en unos hospitales y en otros no lo hay y hay gestores que dicen no esto me lo hace el equipo de no sé qué y no ese equipo no tiene preparación no tiene formación y todavía en este país no hay especialidad de medicina paliativa y lo hay en todos los países europeos que nos rodean entonces esto es un reto estructurar las cosas en el sistema sanitario para que haya cuidados paliativos para todos es para mí uno de los retos más grandes yo voy a hablar un poco de las reticencias que tú decías la propia Cicely Sanders tuvo reticencias no le creían al principio tuvo muchas dificultades a nosotros nos llamaban al principio los de la palmada en la espaldita no lo único que sabíamos hacer los de paliativo solo sabe poner la mano en la espalda y así resuelven el problema no hemos sido reconocidos nuestra labor se ha tenido que hacer a base de esfuerzos personales de profesionales que han creído en esta filosofía y se han encarado a distintas resistencias por parte de los servicios públicos de salud de entrada yo creo que el reto fundamental es convencer a los responsables de quienes pueden hacer que todos los pacientes que necesiten cuidados paliativos tengan acceso a ellos que se convenzcan de que esto es necesario y este es un reto fundamental por el que estamos luchando día a día sin descansar como luchó también la doctora Sanders si respecto a las dificultades recuerdo que cuando empecé encontré una entrevista que hacían a un amigo nuestro es un líder también carismático de paliativos Eduardo Bruera le hacían una entrevista y le preguntaban ¿qué le dirías a un hombre joven que quiere montar un equipo de paliativos? ¿qué consejo le darías? y dijo dos cosas que me las quedé y sigo agradeciendo a Eduardo dice en primer lugar nunca 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 te rindas tienes que tener una perseverancia increíble porque la resistencia del entorno es terrible tienes que ser muy perseverante y segunda y esa la emplee también bastantes veces vale más pedir perdón que pedir permiso o sea tú sabes que esto tiene que ser así pues busca la manera de conseguirlo esto respecto a los retos y respecto a qué cosas creo que deberían pasar eso que está pasando hoy aquí o sea la gente tiene que saber que morir no es un desastre ni un fracaso es algo natural que hay gente que sabe muy bien cómo acompañar eso y que ustedes se lo merecen y no se conformen con menos exijan el derecho a tener una atención profesional y humanizada porque como ciudadanos debería ser un derecho universal porque además las sociedades que se preocupan de cuidar este aspecto recuperan la sabiduría que hay en ese proceso eso es un documento a Lancet del año pasado que hay un documento extraordinario de como 40 páginas que habla de precisamente la necesidad de recobrar la sabiduría que se encuentra en el proceso de morir porque ahí hay mucho de aprendizaje del amor de la ternura de la compasión de lo importante que es lo importante en la vida en estos momentos se caen las tonterías todo es verdad y aprendes lo que no está escrito en los libros pero si no miras y no estás no lo aprendes por lo tanto vayamos a dar herramientas para construir que eso sea posibilidad para que todos los ciudadanos puedan llegar aquí yo creo que este es uno de los actos que hay que aplaudir a la Fundación Pia Guirreche de habernos invitado para poder difundir ese programa me gustaría recuperar antes de terminar la historia de Cicely Sanders voy a recurrir a Carlos que es el gran es casi su biógrafo por lo que le apasiona pero es verdad que ella también vivió en el final de su vida lo que ella continuó a crear ciertamente yo se lo agradezco a David Clark que es el biógrafo de Cicely Sanders la entrevistó muchas veces y ha escrito una biografía maravillosa y yo he convivido mucho tiempo con él y me ha ido contando muchas de las historias que ella Cicely Sanders le contaba a él al final de su vida Cicely Sanders tuvo un tumor un cáncer de mama y necesitó ingresar en su propio hospice en el hospice que ella había creado y allí pasó los últimos días de su vida beneficiándose de la medicina de la medicina paliativa y enseñando a otros pensaba me viene según me lo has dicho me viene que he visto recientemente la grabación de una obra de teatro en la que Cicely Sanders en sus últimas semanas de vida está sentada en el jardín del centro que creó San Christopher Hospice y de repente llega el familiar de alguien que ha fallecido hace poco allí y se sientan juntos y en un momento pues perdone usted sabe este tipo de planta cuál es típica conversación británica sobre cosas del jardín y empieza una conversación entre los dos en la que se cuentan que su mujer acaba de fallecer pero que ha sido algo especial él cuenta su experiencia y ella empieza a contarle cómo comenzó todo aquello cómo empieza San Christopher Hospice y la medicina paliativa entonces hay como un flashback en la obra de teatro hay como un volver atrás y empieza a contar cómo fue todo y cuenta la historia de su enamoramiento de David Asma y todo lo que vino después Si queréis añadir algo más a su historia pues recuperar un poco el título del libro lo habéis dicho ya en varias ideas velaz conmigo ella repite varias veces en esos capítulos que vamos leyendo que es estar ahí esa es la base de los cuidados paliativos probablemente de la amistad de muchas más cosas ¿no? Persona a persona velaz conmigo es lo que Jesús dice a los más cercanos a sus tres más amigos justo en el huerto de los olivos cuando está a punto de morir él sabía que estaba a punto de morir y les dice quedaos aquí quedaos junto a mí pide presencia a sus amigos y Cecilis Andrés lo captura como su inspiración para dedicarse a cuidados paliativos y nosotros a través de esas palabras que son palabras del evangelio recuperamos la esencia del alivio que es la presencia el estar ahí si ella habla precisamente hay un capítulo sobre la fe y habla de la relación con Dios y dice que muchas veces nos cuesta mucho entender eso pero que uno de los caminos más fáciles que tenemos es encontrarlo en el otro cuando está sufriendo entonces esto no es de Cecilis Andrés es de Martin Buber pero dice a Dios nadie le ha visto pero cuando alguien sufre y otro se acerca para acompañarle entre los dos a menudo se da una presencia que los puede transformar a ambos esta es una experiencia que vivimos los de paliativos y no tiene precio eso no se encuentra en otro sitio y entonces yo creo que uno de los caminos de crecimiento personal y espiritual y humano es precisamente acompañando el sufrimiento intuitivamente los voluntarios los médicos de las enfermeras todos los que trabajamos en el entorno del sufrimiento intuimos que esto es así pero ahí en paliativos se puede verificar personalmente os lo aseguro velaz conmigo significa emplear nuestro tiempo y Cecil Sanders nos enseñó a valorar el tiempo nos dijo que el tiempo no es cuestión de cantidad sino que era cuestión de calidad y que eso es lo que tenemos que ofrecer a nuestros enfermos calidad de nuestro tiempo bueno antes de terminar no sé si os ha quedado alguna cosa que quisierais decir expresamente relacionada con los cuidados paliativos porque sobre Cecil y Sanders les hemos dejado a todos con las ganas de conocer más pero hay mucho que leer ya en el libro algo más que queráis añadir que no haya salido en la charla o que tengáis interés especial que cuidar siempre tiene premio que estar ahí siempre tiene premio y que de alguna manera cuidados paliativos es un negocio de toda la sociedad de los especialistas en cuidados paliativos todos podemos cuidar todos podemos atender a los que están atravesando un momento serio en la enfermedad un momento grave en su enfermedad cuidados paliativos es para todos pero también es algo que todos podemos hacer de alguna manera una responsabilidad de la sociedad no, no tengo más que dar gracias gracias a la vida que a esta edad me ha traído desde Mallorca hasta aquí gracias a ustedes por estar aquí me hacía mucha ilusión conocerte Ana porque eres una persona muy conocida muchas gracias si yo creo que cuando los médicos paliativistas empezamos tenemos mucha ilusión yo puedo decir que cuando dejamos de tener actividad seguimos con la misma ilusión solo que en vez de atender enfermos tenemos que tratar de divulgar lo que hemos aprendido compartir lo que hemos aprendido con ellos porque ellos han sido nuestros verdaderos maestros y no podemos quedarnos con eso que hemos aprendido lo tenemos que divulgar y compartir y esto es un imperativo ético médico gracias pues me sumo a lo que han dicho ellos gracias a todos ha sido estupendo Velaz conmigo está esperando para todos para leerlo creo que hemos conseguido despertar el interés por la figura de Cecilia Sanders y los paliativos muchas gracias bueno yo pensaba cuando estaba sentado ahí oyendo que aprovechando las palabras las que nos ha dicho el doctor Centeno a mí me costaría decir que siento ahora después de esta hora y media y desde luego una palabra no sería posible yo creo que usaría dos y usaría las dos que han usado tus alumnas por una parte estoy conmovido porque habéis contado cosas que son que tocan muy muy dentro pero por otra parte me siento privilegiado creo que ha sido para todos los que hemos estado escuchándoos una suerte estar hoy aquí y de verdad agradeceros mucho todavía no he terminado y antes de darles un fuertísimo aplauso me gustaría contar algo que va a pasar dentro de dos semanas en San Sebastián porque el viernes 29 se estrena una película en el Festival de Cine de San Sebastián un documental que se llama Hay una puerta ahí es un largometraje que recoge las conversaciones por videoconferencia que mantiene un paciente de ELA en Uruguay no es es el presidente de la Liga Uruguaya de Fútbol y es paciente de la terminal con el doctor Enric Benito en tiempos de la pandemia y Enric tiene la la visión de grabar estas conversaciones por Zoom y de estas y de estas conversaciones que que tienen todo un recorrido y un desarrollo unos unos productores y directores de cine uruguayos han hecho una maravillosa película que nosotros desde la fundación hemos tenido la oportunidad de apoyar y ahora antes de acabar les quiero poner el trailer y no sé si podemos hacerlo desde aquí Luis ¿por qué no nos echas una mano? y sigo mientras la ponemos habrá un segundo pase el sábado 30 también en San Sebastián a las 7 de la tarde y luego en el mes de octubre habrá un pase en Madrid nosotros podremos exhibirla sin ningún problema a partir de septiembre del 2024 con los acuerdos que tenemos y desde luego organizaremos alrededor de la película porque es muy divulgativa y es muy formativa es muy lo que hacemos organizaremos eventos y divulgación porque es una película que realmente hace llegar de una manera muy plástica todo lo mucho de lo que hemos escuchado hoy aquí ¿podemos ponerlo? Buen día doctor Benito Hola Fernando ya estoy aquí en Mallorca ya en mi casa estoy en condiciones de morirme y la muerte lenta no es para mí doctor ¿esto que llamas tú que tienes estás perfectamente preparado tú y tu familia tengo mis reservas tengo mis dudas a partir del diagnóstico de esta enfermedad nunca puedes llorar claro porque si lloras ¿qué pasarías? si llorarás entonces déjate cuidar déjate cuidar ahora como un bebé porque te estás convirtiendo en un bebé que hay que lavarte el culito y hay que darte de comer y eso esa es la lección que tienes que aprender no te gusta no quieres porque tú quieres seguir llevando la capa de rey de empresario de jefe de padre de autoridad he notado que muchos de mis amigos que me quieren mucho no le da lástima verme le da una compasión tal que no la pueden resolver esto se ha congelado ahora parece ¿no? ¿no? bueno ¿cómo te encuentras? ¿cómo van las cosas? que siento que por ejemplo ya no no me animo a fumar solo porque se me cae el cigarrillo en la cama y no puedo tomar el whisky solo como acá lo voy mira con las dos manos llego todavía hola Enric ¿qué tal? oye es verdad que está un poco más triste ¿no? ¿o qué? ¿cómo lo ves? Benito no pongas cara de caliente acordate que siempre tenés la última palabra no te cabrees pelotudo eres un gallego pelotudo hombre tengo dos noticias para usted una buena y una mala dice el médico yo sí sé de qué estoy hablando y sé que esto es jodidísimo para el que lo hace pero no puedes pedir esto a nadie de tu familia yo entiendo todo este sufrimiento Fernando pero hay que hay que tener calma y paciencia salud la puta que te parió superé la crisis de 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 línea Fernando a ver hoy estás un poco ñoño te voy a te voy a decir que te quiero mucho ¿sabes? bueno San Sebastián 29 de septiembre y 30 de septiembre Bueno, ya, yo creo que este aplauso ahora tenemos que redoblarlo para dar las gracias tanto a los doctores como a Ana Aplausos